Hola, soy Karen Duggen-Bailer y quiero invitarlos a apoyar la campaña Dona una cena con esperanza de la Fundación Tierra de Esperanza orientada a entregar a las familias con niños, con niñas y adolescentes que lo necesitan, una cena a fin de año. Ingresa a www.tdesperanza.cl para llegar con más cenas a fin de año. Un abrazo muy grande.